Quédate en mí Te lo pido con llanto en los ojos Este sueño de amarnos no muera Como mueren las hojas de otoño Que rodando se van hacia el mundo Del olvido sin luz y sin Dios Quédate Quédate, no No te asomes a ver el otoño No, no te puedes marchar Con la pena de abril No, no me puedes dejar Me gorro un viejo retrato de nadie Quédate en mí Te lo pido por Dios Quédate, quédate Quédate, quédate, quédate en mí Te lo pido por Dios No, no me puedes dejar Y como un viejo retrato de nadie Quédate, quédate Quédate en mí Te lo pido por Dios Quédate, quédate Quédate, quédate Quédate, quédate en mí Te lo pido por Dios Te lo pido por Dios Te lo pido por Dios O, oh, 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 oh Gracias por ver el video.